Hola, 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 compañeros y compañeras de aventuras, bienvenidas, bienvenidos un día más A un lugar hay que regresar con vuestro capitán de aventura, Ryushii, ¿cómo estáis chicos y chicas? Espero que todos y todas estéis muy, 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 muy bien, yo estoy estupendamente bien Hoy estamos a sábado y en realidad no tendría que estar trabajando, pero quiero acabar de grabar la serie, así que Toca, toca ponerse Bueno, nos toca Capítulo 29 de Rock Galaxy ¿Será este el último capítulo de la serie? ¿O tendremos que grabar más? Yo creo que será el último Si todo va bien Puedo estar equivocado Pero espero que sea el último ya Que ya me quiero quitar la serie de encima Bueno, en fin Que no me enrollo, que si no, como siempre Me enrollo con una persiana Venga, comenzamos El grupo recibe La espada sagrada definitiva Que sigue siendo una mierda Se os ha hecho Un arma capaz de sofocar El sobrecogedor poder de madre Parte en rumbo Al corazón de la guarida de madre Un rincón que emana Poder rúnico Para ganar al maligno ser Y eliminar la amenaza rúnica La batalla que decidirá El destino de la galaxia Va a comenzar Bueno, pues Ya estamos aquí otra vez ¿Será este, como digo, el capítulo final de la serie? ¿Habrá que hacer más? No lo sé Lo único que sé es que el otro día Hicimos un capítulo especial Un OVA Donde decidimos cazar presas Donde decidimos cazar las presas Y nos quedaron dos por cazar Porque no supe muy bien Cómo tenía que hacer para Para decirles que vinieran al combate Eh... Y nos quedamos a nada De llegar a la clasificación Número uno Así que yo Antes de ir A donde nos toca Voy a intentar subir Esa clasificación Por lo menos Llegar a esa clasificación Número uno Que es lo que a mí Realmente me interesaría Entonces Voy a hacer Unas pruebitas Vale Lo primero que voy a hacer Es irme Irme Al sitio este A A A Al castillo del rey Le hago un momento Porque voy a probar una cosa A ver si funciona No sé si funciona o no Pero por intentar Que no quede Si funciona Maravilloso Si no Pues volvemos para acá Cazo monstruos Y sigo viendo Eh... No voy a hacer un capítulo extra Para probar Lo que tal No es nada tontería ¿Para qué me voy a matar? No, 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 no Vamos a ir directamente A hacer las cosas Que yo creo que podemos hacer Y lo que Surja Pues Guay Si no funciona Pues corto Lo que haya que cortar A la hora de editar Es lo bueno De haber aprendido a editar Y de cada vez Hacerlo un poquito mejor A ver No soy un experto Sé que hay gente mucho mejor Por supuesto Editando Pero oye Yo me las arreglo Bien Y vamos a ir entonces Este tío Ay mierda Me he confundido Y ahora Y ahora no sé Donde era el tío El tío era en Yuraika Creo Sí, en Yuraika En el rey En la chisma del rey leo Vale Eh... Perdón Perdón Pues nada Vamos allá Para echar a la lada Maldita Que merodea Por el castillo Alza al cielo La legendaria hacha De la tierra dorada Recibida de Cipango No tengo No tengo ni puñetera idea Pero yo voy a probar Una tontería Que igual no funciona Pero mira Por intentar que no quede ¿Sabéis? Voy a coger Un hacha Este hacha de color dorado Por ejemplo Ya vamos a intentar usar Pues no A ver Dadme un momento Dejad que vaya yo probando Igual tengo suerte Con alguno Creo 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 Que encontré el objeto Creo que encontré el objeto Si lo he encontrado Es que es para pegarme Una pata en el culo ¿Vale? Creo que es esta Pues es esta Bueno Eso es lo que pasa Cuando no te acuerdas De ciertas cosas Y al final Decides buscar Mira Pues ya está Aquí tenemos Kenkulmuk Kenkulmuk El hada anciana Muy bien Eh Pues lo vamos a matar Vamos a eliminarlo Bueno No lo hicimos en el especial Lo hacemos aquí En este capítulo No pasa nada A ver No voy a hacer Otro especial Para solo dos monstruos Vamos a tenerlo claro No Voy a hacer otro especial Para dos monstruos No 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 Está durando nada y menos Está durando nada y menos Hostia Un guantazo Esto me pasa por hablar Siempre me pasa igual Está durando nada y menos Está durando nada y menos ¡Po! ¡Hala! Por gilipollas Riu ¿Para qué hablas? No Es que tengo que hablar Es un estrés Es un gameplay Pues te callas Un mes O tres No me está durando nada y menos Pero sí Nada y menos Me ha durado Ya está Ya está Suela de un unicornio Bueno Ya no me hacen falta Las armas Pues ya está Ahora voy a ir atrás Espera Voy a ir atrás No hacia adelante Voy a ir atrás Vamos a entregarlo ya A ver si de casualidad Si ya está Si ya hemos llegado a lo que es el primer El primer puesto Que es lo que me interesa Pues ya está Pues ya Ya se acabó Ya no me romperemos la cabeza Ya está Ya iremos a donde debemos ir Si no Pues miraremos a ver Que podemos más hacer Vamos a entregar los puntos A ver Que efecto surte esto Por favor Si Puesto número uno De cazador Os lo dije Muy bien Muy bien A lo resplandeciente Son unas pedazos de espada Oh Señores Bueno Lo hemos hecho Lo que yo quería hacer Lo hemos hecho No lo hemos hecho En un capítulo especial Pero ya está Ya está No me voy a matar No voy a ir ya por el otro Ya para qué Ya está Ahora Vamos a probar Vamos a ver ahora una cosa Me acaban de dar un arma Que yo estoy seguro Que es para Jaster Ya verás A ver Bueno Mira Al menos Al menos Es más fuerte Vale Al menos Es más fuerte Que la Que la Super espada Ceos ha hecho Eh Va a hacer Matar y le chimpum A madre Por lo menos Un poquito Más fuerte Un poquito Tampoco Tampoco Pasarse mucho Vale Oye Mira Vamos a Vamos a instalar Ya Pero mira Es un poquito Es un poquito Más fuerte Nada Un poquitín No mucho Pero un poco Más fuerte A ver Por lo menos Un poquito Más fuerte Pues nada Pues ya está Venga Me vuelvo a Mariglen Dame un ratito Bueno Pues yo ya no me he roto la cabeza Y he venido directamente A la parte Final Vale Ahora hay que ir Al Al sitio Donde está Madre Estoy muy nervioso Porque no me acuerdo Absolutamente De nada No me acuerdo Cómo se ganaba A este A este jefe No me acuerdo Lo que nos vamos a encontrar Hace mucho 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 Tiempo Que no llego aquí Y estoy Y estoy la verdad Bastante Bastante Nerviosete Aquí está Yuval También el punto guardado Podrían haberlo puesto aquí En vez de De ponerlo ahí Al tinto Carallo Pero Pero bueno Oye Haberlo puesto Por aquí Pero bueno Guarida de madre Bueno Si Si te Quitas El nombre Y me dejas Seguir A ver Donde No Enemigos Ahora no Tío Ahora no Ahora Enemigos No Me hace mucha gracia Esta es la guarida Madre Madre ¿Dónde está? Madre ¿Dónde está? Uy Que poco me gusta A mí este tesoro Ah bueno Ahora Ahora si me gusta A ver Dejad que mire yo A ver Dónde está El quemado Así Un ratito A ver Chicos y chicas Vosotros sabéis Que yo soy muy fanático De los RPGs Lo he dicho muchas veces Que es algo que más juego Aunque es verdad Que juego a otro tipo De géneros ¿No? Hacker y Slash A veces juego a un juego De carreras Aunque no es lo mío Me gustan los juegos De mundos abiertos Y demás Bueno Y como he dicho Desde el primer momento Que empecé esta serie A mí Este juego Me flipa ¿Vale? Me parece interesante Tiene una historia Bastante guay Tiene cosas Bastante chulas Pero como en todo juego RPG Como todo juego RPG Bueno Porque si fuera malo Pues bueno Vale Pues malo ya está Y es injugable E infumable Pero cuando es bueno Cuando el juego es bueno Siempre por algún motivo Tiene algo Que te hace decir Desarrollador Campeón Te lo podrías haber ahorrado Y no nos hubiéramos enfadado Bueno Pues lo que estoy haciendo ahora Se lo podían haber ahorrado ¿Vale? Lo que es La guarida de madre Se la podían haber ahorrado Porque total Es Es Nada Es una cosa pasillesca ¿Vale? Enorme No sé por qué No sé por qué ahora No se ve todo Aquí en el mapa No No entiendo No entiendo Porque no se está viendo completa ¿Vale? Pero llevo Más de B de ahora Recorriendo Pasillo 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 Con peleas aleatorias ¿Vale? Encima de que es pasillesco Peleas aleatorias Si fuera una cosa Pues por ejemplo Yo que sé Pequeñas minicuevas O una torre Con cuatro o cinco pisos En los que te tuvieras que enfrentar En cada piso Contra un jefe Que ya te has enfrentado Durante el juego Pero Súper evolucionado Súper cabrón Bueno Dices Pues oye Vale la pena Muy bien Guay Pero Que te pongan una cueva Pasillesca Con cincuenta mil pasillos Para llegar a A un jefe de historia Y que encima Aparezcan Bichos aleatorios Es una forma Artificial De alargar un juego Que ya está claro Que está casi a las puertas De terminar Porque está claro Estamos en Mariglen El planeta Donde teníamos que llegar Eden El gran planeta Del tesoro De los tesoros Y de las riquezas Hombre Muy muy lejos De terminar el juego No estamos Pues esto es una forma De alargar Artificialmente Un juego Que ya Oye amigo Ya ha cumplido Pues lo suyo Y me está jodiendo Y tocando los huevos Porque es que O encima De las De las Peleas aleatorias Están estos ríos De lava Que si te caes Porque das un mal salto Te quitan vida Luego los monstruos Luego los monstruos De hecho Me he muerto Una vez Me he muerto Una vez Tengo que cargar La partida Porque cometí Un error Al intentar huir De un enemigo O sea Es que me parece Me parece Una cosa Tan tonta De 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 alargar Un juego Espera 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 No me jodo O sea No me toquen los huevos No me digas Que esto Que parecía Que era ya la zona Está cerrada Y hay que volver Para atrás Por el camino Joder macho ¿Veis lo que os digo? Esos ganas De tocar los huevos Esos ganas Ya de tocar los huevos Una cosa Es que hagas Un pequeño pasillo Una pequeña Guaridita Una cosa En plan de Oh mira La guarida de madre Y otra cosa Es que te hagas Unos pasillos De mierda Y unas cosas Que son tonterías Poner Para alargar un juego Es que esto Es tontería Absurda Esto es una forma De tocarle Las pelotas Al jugador ¿Veis? A ver Ya es un juego antiguo Ya no hay nada Que hacerle ¿Vale? Pero joder Esto es en los putos Errores Que cometen Lo 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 Que cometen Y que lo cometen Hoy en día Sobre todo Con los juegos De mundo abierto Tú si haces un juego De mundo abierto Llénamelo de cosas Ponme cosas útiles No me hagas un juego De mundo abierto Con mierda Que no tiene Que no tiene nada Hazme cosas buenas Hazme cosas bien Ponme jefes Secretos Cosas secretas Cosas interesantes No me hagas un puto Mundo abierto vacío No me hagas Un puto mapa Pasillesco Que no me sirve de nada Hazme Hazme Joder vale Que me hagas dos Pasillitos Que me hagas tres Cuatro Ok Pero que me hagas dar vueltas Como un simio Eso ya Ya es tocar los huevos Eso ya es tocar los huevos Es que llevo ya Ya un buen rato Llevo ya un buen rato Ya buscando Donde cojones Es el puto sitio Hostia Es que Joder Ya llega un momento Que dices Oye A ver Que Te lo podías haber ahorrado Te lo podías haber ahorrado Podías haber puesto Una cuevita Una Cuatro mierdas Así sosas Tontas Y ya estaba Pues no 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 Había que poner una tontería Y me van a joder Y me van a joder Y me van a hacer utilizar Objetos Todo Porque tienen que parecer Aparecer también monstruos aleatorios De mierda Ahora Coño Esa es otra Esa es otra Monstruos aleatorios En sitios Donde no tienen que aparecer ¿Por qué coño os parece Tanto puto monstruo aleatorio? Joder Es que Dios mío Ya es que A uno le pone de mala gaita A todo lo que llevo De pasillos Y porque no se ve El mapa entero Tampoco entiendo Por qué no se ve El mapa entero Aquí Pues si os enseño El mapa entero Flipáis Fueron unos Cuatro o cinco Pasillos Para encontrar Los dirigillos De los cojones En esta misma zona Y ahora Un pasillo Ahora Un huevo de pasillos Laberínticos Para encontrar A A A A A Al puto jefe Este Hombre no me jodas Ya ganas de alargar De alargar Una cosa que ya 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 está Tío El chicle ya termina Un momento que se Que se pierde el sabor Coño Pero es que Esa Esta puta manía La siguen teniendo Hoy en día La siguen teniendo Hoy en día Hacer 50 mil Poner 50 mil Mierdas Que no Que no llevan A ningún sitio Que no No tienen Ni puto sentido Que estén ahí Hay otros juegos Que no lo hacen Pero Joder Y sobre todo Bueno Juegos de mundo abierto Que yo estoy de acuerdo Con mucha gente Que dice Que oye Es que hay mundos abiertos Que no tienen Na Claro amigo Tú me haces Tú me haces un mundo abierto Hazme un mundo abierto Tío Pero ponme cosas En un mundo abierto Para que yo pueda explorar Para que me dé ganas De explorar Ese mundo abierto Que me has creado Aquí por ejemplo Es que esto Esto es Aburridísimo O sea Esto es aburridísimo Enemigos aleatorios En 50 mil pasillos Porque No te podías haber ahorrado Esos 50 mil pasillos Y haberme hecho Yo que sé Una 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 cueva Con dos o tres entradas Y en cada entrada Un bicho Has usado todos los teleport Muy bien Que maravilla Vale Maravilloso Muy bien Supongo que esto será lo último Ya Ya supongo Porque es que si no Ya Madre mía Si Si Mira Está ahí la entrada Joder Joder Amigos Joder Ahora voy a decir Yo cuánto tiempo Llevo de grabación Sin contar Sin contar Lo que Lo que nos paramos Un momento A buscar El monstruo aquel Y demás Vale Os digo yo Ahora cuánto llevamos De grabación Y más o menos Quitamos minutos Madre mía Yo creo que ya Llevamos cerca De la hora Ya Y tanto Una hora Cinco minutos Una hora Cinco minutos Para llegar Al puto jefe Hora Cinco minutos Tío De grabación Que Habríamos estado Anteriormente Antes de Empezar a recorrer esto Unos quince minutos Menos Y todo el resto Hasta ahora De recorrido Para llegar al jefe Hostia No me jodas Voy a guardar otra vez Para asegurarme Que esté todo bien Eh Porque Mira Ya sabéis Que Creo que todos los gamers Tenemos esa costumbre De guardar Dos o tres veces Para asegurar Que se haya guardado Todo bien Eh Sobre todo Cuando sudas Y llegas a Buf Y dices No no Pero bueno Vamos a Vamos a ver Si ahora podemos No Y encima Y encima Es que lo cachondo Eh El chisme Aquí O vale No se si se ve el ratón Pero el chisme Aquí Y a dos metros Tres metros El puto punto Donde tienes que ir Tipo ¿Por qué me haces Este cacho aquí? Perdón Ahí La saliva ¿Por qué me haces Este cacho aquí? No me pudiste Poner la entrada acá Cerquita del punto De guardado No, no, no Encima me pones Dos metros más Tócate los cojones Y si te aparece un monstruo Pues te jodes Te ha aparecido un monstruo Ah Pues te jodes Te ha aparecido el monstruo Pues te jodes Te quitan vida Antes de la batalla Pues te jodes A ver No jodas Un poquito Un poquito Mira, mira Es que ahí Como cometas el error Ya está Ya te quitan 30 de vida Oye Que no es mucho Pero 30 de vida Son 30 de vida Eh Hostia colega Y encima con saltitos Tócate los pelotos Ahora hemos llegado Punto de historia Bien Maravilloso Vamos a ver Como queda esto Bueno Pero has visto eso Pero has visto eso Si lo he visto Es increíble Es todo runa No sé Yo veo que es lava Que espantosa Y atroz visión Si esto se esparciera Por la galaxia Todo se iría A hacer gárgaras Eso está claro Guau Guau Dios mío Que apa Chao Un palis Allá vamos Es el momento Ya verás Ahí está Hay que admitir Que el video Está siendo bastante épico Eso Eso se lo puede montar Eso se lo puede montar Madre Es madre Mira Es madre Es la puta madre Mira Güey Ha cambiado mucho Desde que la vimos En Gulza Dios hace pensar Que podemos vencerla Escuchad todos Que ed en el poder De los trijillos Si De la 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 batalla Final Final Si Espera 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 Ya empezamos, ya empezamos mal, además yo ahora creo que me daba la impresión que necesito un disparo monográfico. Encima otra, encima otra, me vienes con estas mierdas, encima esa. Y para darle... ¡Le estoy quitando uno de vida! Y le sigo quitando uno de vida, que maravilla de juego. A ver, voy a intentar con esto. Vale, parece que con eso le puedo quitar algo más. Ok, máxima. Oño. Luego, luego, es que me hace gracia porque el puto monográfico este dura nada, dos minutos dura. Eh, ni siquiera eso. Es que... madre mía, en fin. Yo... Es una forma de tocarle a la gente un poquitito luego el efecto. Vamos a ver si con menos estelar le quitamos algo más de vida. No es que lo hayamos hecho mucho, ¿verdad? Tía, ¿qué? ¿Le empezáis a atacar a la muchacha o qué cojones? Nada, no hay manera. ¿Qué pasa? vale, ya la estoy pillando vale, no es tan difícil ahora lo que quiero comprobar yo es una cosa si yo ahora le cambio a esta espada le seguiré haciendo daño o no porque como ladrijillo no está de mierda no me haya servido para nada voy a cabrearme pero que lo flipas mierda hombre, me hacen salud útil al menos ¡eh! la espada de lejillo ¿pa' qué? ¿pa' qué? ¿pa' qué la espada de lejillo? si le estoy quitando vida con la la espada de lejillo parece que no le estoy quitando mucha vida vale vale ¡Gracias! a ver cojones ahhh vale espérate una cosa esta vez lo que veo que no ha hecho es caer lo que veo que no ha hecho es caer como antes coño de tu puta madre bueno ahora se ha caído lo único que le hace la mierda es caer me parece un poco un poquito pero bueno y 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 vale es un poquito complicada la tía vaya y y si y ya 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 no ya está casi ya está casi ya está casi me gusta coger el ritmo pero ya está necesitaría mucho más si las pavas dejaran nacer el tonto y atacaran al bicho pero Jaster me puedes explicar a quien cojones estás atacando pavas podéis atacar al enemigo que no sé que cojones estáis haciendo o sea en esta pelea están siendo completamente inútiles completamente inútiles no sé no sé que cojones están haciendo de verdad de verdad de verdad toma muy bien madre eliminada ha funcionado ha funcionado pues eso parece romperse se está rompiendo un segundo algo no marcha no puede ser que pasa que eso ocurre que pasa además de la luz blanca que me está dejando todo ciego oh dios mío se ha roto se ha rompido joder para las lucecitas nooo no me jodas que tenía una segunda forma ¿qué ocurre? es la forma real de madre no me jodas no me jodas patíticas formas de vida ¿de verdad creíais que podíais vencerme? si supero a todos los seres si supero a todos los seres ¿de verdad creíais que podíais vencerme? que estúpidas criaturas me hacéis reír ahí aquí estoy yo el jaster ¿sabes? te voy a dar pa'l pelo pero bien dado además mhmhmhm mhm se transforma mira está todo bestial tío ¿Qué es esto? No eres imposible ¡Imposible! ¡No puede ser! ¿Qué ocurre, Jaster? ¿Qué ocurre? ¿Su poder, tía? Es el poder de la estrella ¿Cuánto tiempo? ¡Irzabela! ¿Qué? ¡Irzabela! Ha superado a todos los seres, ¿no? ¿Y quién es esta belleza? No me hagas reír Y no me hagas reír ¡Me descojono! No eres madre de nadie ¡Va, va! Vale Eres una pobrecilla absorbida Por el poder de la luna Tú no puedes ser ¡Es absurdo! ¡Ridículo! ¡Es ridículo! Sí, muy ridículo ¡Ya no existe! Pues está claro que sí Solo he tomado prestado el cuerpo De este joven Para corregir mi único error Vale No destruirte Cuando tuve la oportunidad Ah Sí, se acabó Isabela ¿Y me explicas quién es esta Isabela? ¿De dónde salió? Vale, sí Se ha convertido en madre Y todo lo demás Es la madre de los monstruos Pero, pero ¿Quién es? Te cruzaste con el primer Resquicio Lo único que apareció En la galaxia Sí, sí Muy bien Maravilloso ¿Me cuentas? ¿Me cuentas por qué la conoces tú? Deseosa de poder Te dejaste conquistar Por el mal Tu codicia te convirtió En el demonio Que eres ahora ¿No te acuerdas? Hace tiempo Serviste en mis dominios Eras conocida Como la hechicera Isabela Ah Muy bien Vale Era tu hechicera Y te traicionó O así que o menos Pero claro Fue hace 50.000 años Madre mía Cómo pasa el tiempo Fue hace mucho tiempo Tonterías Nunca he sido una débil humana Vale Soy la madre de toda la poderosa Siempre Sí Yo soy súper poderosa La runa te ha borrado tus recuerdos Bueno Pues nada Pues permíteme darte algo a cambio Te voy a dar un golpe de gracia Muere en paz Pues vale Antes de matarla En paz Y eso Un momentito Que voy a beber Vale Intentemos continuar Estoy sin magia Y eso Vamos a ver Estamos ya Ahí Vale ¿Vosotros podéis atacar? Vamos a ver un estelar Yo voy a usar La vieja confiable Bueno ¿A dónde estás apuntando? ¿Ya este destellado? ¿Y eso? ¿A dónde apuntas? Señor destellado Me No me blablablables No me blablables ¿Por qué no...? Bueno, porque estos son los motos estrellas. Es que van a querer adelantar rayitos y miedos. Ah, vaya. Yo ya sé que Venus esterar, parece que le está haciendo bastante culpa. Esperemos que ahora tenga una tercera forma, ¿eh? Pues vale. Sería una auténtica putadilla. Está resultando bastante fácil, ¿eh? Está resultando bastante sencillo esta segunda forma. También hay que admitir que hemos entrenado mucho, hemos preparado bastantes personajes. Entonces, eh, a ver. Vamos a ser sincero, se ha preparado bastante, bastante bien. Ahí ya está. ¿Cómo puede ser? ¡Si soy! ¡Si soy! ¡Si eres! ¡Eres una perra! ¡Te liberaré de tu sufrimiento! ¡Te liberaré de infierno infinito que debes sufrir eternamente! ¡Venga, vea, vea, vea! ¡Madre, madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Bueno, hay que admitir que ha sido... Esto ha sido muy épico, ¿vale? Hay que admitir que ha sido muy épico. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Me duele! ¡Sí! ¡Me duele! ¡Sí! ¡Me duele! ¡Vale! ¡Bien! ¡Ay! ¡La destruimos! ¡Sii! ¡Bien! ¡Uy! ¡Esto ha sido súper épico, tío! ¡Ahí! ¡Vale! ¡¿Qué dinero es esto?! ¡Todo se ha ido a la mierda, auténtico! Madre, se hunde. Y nos hemos quedado sin la espada de Dr. Hee-jun. ¡Lo hemos hecho! ¡Por fin! ¡Increible! ¡Hemos vencido a Madre! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Se acabó! ¡Todo se acabó! ¡Oh! ¡No me jodas! ¿Qué es? ¿La nave de Balcock? ¿Y qué hay de esas de justo aquí? ¿Cómo se ha enterado? Y esa es la madre de las runas. ¡Oh! ¡Es magnífico! ¡Grandioso! ¡Oh! ¡Es muy bonito! ¡Nunca he visto nada tan maravilloso! Con ese poder único, podríamos seguir creando muchas bestias. Podríamos aumentar los ingresos de Dytron. ¿Entonces nos la quedamos? Sí, eso es. ¡Ah! ¡Ricachones estúpidos sin cerebro que solo piensan tener más riqueza! ¡Oh! 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 ¡Oh Bueno, pues nada, creo que se acabó el problema, ya está, hemos terminado, los ha absorbido, vaya, pues se lo tenían bien merecido, pero totalmente, mala cosa, ahora que madre no está, la runa actúa por instinto buscando a quien dominar, que bien, no creeréis que va a dominar a los de Valcom o a convertirlos en otro ser, es imposible, vale, me está pachando, este sitio es muy peligroso, hay que largarse de aquí, vámonos, nos las largamos, nada de excursiones, corred, me voy, que tengo unas patitas cortas, necesito más tiempo para largarme, ¿Qué es eso? Oh no, es terrible, madre mía lo que se está liando, madre mía lo que se está liando, Bueno, pues nada, ¿qué cojón? Ah, esto, vale, no tiene buena pinta, eh, no tiene nada, Bueno, pues definitivamente, esto no tiene buena pinta, ¿Veis? Es un battleship, una nave demoniaca, una nave demoniaca, ¿Veis lo que has dicho? Todo culpa de ricachones que solo piensan en tener más dinero, mira, 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 mira la que han liado ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bicho más grandote! Será una broma, ¿ahora son ese monstruo horrible? Pues sí, ¿qué hacemos? Ya no tenemos la espada de Hildjum, no, ya no la tenemos, ¿Hay algún modo de vencerlo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo combatimos esa cosa? Iris, hija mía, no debes rendirte Mamá, ¿dónde estás? Ah, estás ahí arriba, hola Mamá ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo? Aquí está el poder de los habitantes de Marie Glenn, rezando por la paz Ah, y también mis oraciones para que logres sobrevivir Toma, el último Drigilion ¿Y qué vamos a hacer con el último Drigilion? Toma, Ragnar, quiero que lleves esto a mi hija Ah, 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 ah Un Drigilion y Orhain Vale Así enseguida, Alteza, cueste lo que cueste Bueno, hacía falta tirárselo, no se podría saber dado directamente o algo, no, ¿verdad? Esta será tu última batalla Lucha, hija mía No, lucha, yo estoy muy bien aquí arriba Lucha junto a tus amigos Yo me quedo aquí arriba observándolo todo El Drigilion de todo Marie Glenn Wow La esperanza de Marie Glenn Wow Yo tengo el poder Ah, no, perdón Hostia Pues... vale Vale Acabaremos de una vez por todas Bastante por todas ¿Estáis todos listos? Yes ¿Rogue? ¿Eres de verdad Rogue? ¿No es hilo? Pues claro que sí Has seguido siendo el mismo como el poder del Rey Estrella Sí Un auténtico despertar Sí Jaster, tienes que llevarnos sobre la bestia ¿Eh? ¿Estás pirado? Es un monstruo gigantesco Es un monstruo gigantesco Si atacamos a la vez No tenemos posibilidades Debemos dividirnos y destruir sus armas Estás de wasa, ¿no? No, es cierto Venga ¿Qué? ¿Estáis locos? Vamos a morir Bueno, pues nada Cuando estés listo, Jaster Allá va Me concentro muy fuerte Muy bien, mucha concentración Venga No me gusta Oh, oh, oh Mira Mira Todos Todos están muy fuertes Todos, mira Maravilloso Muy bien El momento de la verdad ha llegado, señores ¿Os acordáis todos esos episodios donde estuvimos como locos y locos y locos entrenando? Bueno Pues ha sido para este momento Pa' aquí Pa' aquí ¿Por qué? Pues porque nos vamos a separar Ay, Dios mío Eh, mirad Me vais a dar un momento, ¿vale? Me vais a dar un momento Antes de esto Necesito respirar Dadme un ratito, por favor Bien Bien Ya estoy Ya estoy aquí Ya estoy aquí Ay Eh He tenido que parar la grabación Y comer algo Porque son casi las 3 de la tarde Llevaba ya muchas horas sin comer Y ya estaba empezando a marearme Y he dicho Paro un momento Como algo suavecito Para por lo menos mantenerme Bien Y hacer esto Bueno Pues toca Toca lo duro Toca el estar concentrado Vamos a ver Vamos a ver Que tal Se nos da esto No me acuerdo de nada Vale Había que darle Vale Vale Hay que darle la mano Cuando está bien Pero Primero hay que darle Entonces A la joya Cuidadito 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 Eh Cuidadito 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 O sea, prefiero tardar un poco más ¿Eh? Prefiero tardar un poco más Y asegurarme De ganar De meter la pata ¿Eh? No sé yo si ahora, al tener la mano abierta La hereda, ¿no? Creo que voy a seguir con mi estrategia de dispararle Lo que yo pensaba es acercarse demasiado No conviene No es que lo tenga bien calculado Y aún así ¡Uh! Qué peligroso Acercarse no es muy buena idea No es que lo tenga que estar con mi estrategia de dispararle Acercarse no es muy buena idea No es que lo tenga que estar con mi estrategia de dispararle Y aún así No es que lo tenga que estar con mi estrategia de dispararle vamos a probar como otra clase de habilidad vamos a ir probando fatal, fatal vamos a ver si esta es para el hacha se que es muy lento pero esto es muy de estrategia porque como no te la pienses bien uff no prefiero, prefiero no 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 es mejor tarde no 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 la meto ahí casi la meto ahí veis 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 lo que os digo yo mejor no alejarse tanto no 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 Ya le queda nada por ahí juntitos y casi la cagamos A ver si la cagamos ahí. ¡Toma! El primero. Si señor. Si señor. Despacito. ¿Quién toca ahora? Vale. Este señor. Oye, es que lo tienes ahí delante. Vale, lo tienes ahí delante y apuntas al quinto color. A ver. ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? ¡Nico! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uuuh! La ráfaga de misiles. Si tiene hace daño. ¡Joder! Ya está. Ya está. O sea. Ya está. Ya está. ¡Ya estaría! El Ixil creo que era lo que curaba Vale Vale, falta un golpecito Vale, otro fundido Otro fundido Bien, ¿Quién es el que sigue? Steve Contra otro de estos Bueno, dame un segundo Un segundo, por favor, dejad que lo tome que yo con calma Dame un minutito Bien, allá vamos Vamos a probar con Rayo Oculaz Rayo Oculaz parece que ya hace bastante daño Pero vamos a ver si a lo mejor con Interceptor de ondas a lo mejor No A ver, descarga A lo mejor le hace más daño Bueno, la verdad Creo que ojos oculares es lo que le hace más daño Por favor, porque Sí, ojos oculares definitivamente Prefiero tomármelo con calma Así que concentrados Tranquilos Eso, eso, perrito Tú a morder Lo dejo, lo dejo Mientras me hace eso No me hace otra cosa Bien, otro fuera Bien, otro fuera Bien, nada salvo Esto es el final Y vamos a ganar Y vamos a ganar Y vamos a ganar Ya empezamos las dificultades Uy, el bocado que me ha metido No me ha metido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Oh! ¡Trover! ¡Trover! ¡Muchos! 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 no te di la orden de atacar antes de que te curieses no te deje ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No me jodas que resucita el tío! ¡Tócate el pene! O sea, tengo que estar atento de ese cabrón, de este cabrón, mientras destruyo aquello. ¡Hostia, no me acordaba yo de esto! Bueno, bueno saberlo, bueno saberlo. Perder el tiempo curando es no perder el tiempo. ¡No, aleluya! Está costando lo suyo, ¿eh? Está costando lo suyo este hijo de perra. Perra. ¡Oh! A ver, hombre. ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Lo que me toca a los huevos es que te matas tanto para conseguir lo que es habilidades que luego a la hora de la verdad no te sirven para nada. Bueno. Joder. 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 No estamos aquí para arriesgarnos. Eso es. Joder. 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 No Conex enamorlados. Joder. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 me falta un puntito yo creo que en este los ataques hijo de puta ahí estamos ahí estamos vamos no me gusta nada vale eh dadme por favor un momento necesito un momento de despeje dadme un momentito bueno a ver como afrontamos como afrontamos esta pelea un momento de despeje un momento de despeje un momento de despeje un momento de despeje Vale, vamos con la actividad, no hay prisa A ver si me jodió, a ver si me jodió, a ver si me dio No, no bastaba con que me quitase vida, no, no ¿Dónde están? Oh. Ahora, ahora es cuando hay que atacar. Ah, ¿pero era en el brazo? No, ¿dónde es? Mierda, he perdido la oportunidad por no saber exactamente dónde tengo que atacar. Vale, tengo que atacarlo en la cara. ¿Verdad? No. ¿Dónde tengo que atacar entonces? Ah, a ver, juego. No me jodas, ¿eh? No me jodas. que me tiene un cabrón y además venena aunque me cubra, que es uno que me toca a mi las piernas creo que tengo que subirle por el brazo no me dirás que te tengo que subir por el brazo para atacarle a la cabeza juego, juego joder si me estoy cubriendo como me envenenaste me estoy cubriendo no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No me lo creo No me lo creo, gente No me lo creo ¿Sabéis qué es lo peor de todo? ¿Sabéis qué es lo puto peor de todo? Que es que hay que empezar desde cero Desde ir a por madre, tío Eso es lo puto peor de todo Otro de los errores grandísimos de este juego ¿Vale? Otro de los errores grandes, enormes de este juego Que antes del pedazo de bicho Que te toca pelear ahora Antes de ese pedazo de bicho Tienes que repetirlo absolutamente todo Es completamente injusto Porque además hay mecánicas Que tú no has visto durante el resto del juego Hay mecánicas Que tú no estás preparado para este enemigo Porque lo de tener que dispararle al tipo al anillo Para que abra la mano Esa mecánica es nueva O sea, hay un montón de mecánicas Un montón de cosas nuevas Que te han puesto ahí de la nada ¿Vale? Y te matan Te matan Hostia, es que Y luego además Es que no me acuerdo No me acuerdo De cómo se mata al tío este De Zegra Porque el tío clava ahí Y lo normal es que tú Cuando estás ahí parado Ahí intentando quitar la mano Puedas ir a darle matarile Pues no Me parece Que hay que subirle al tío por la mano Si es que tienes Si es que tienes equilibrio suficiente Para hacerlo rápido Y darle matarile Encima el tío te envenena Así Porque le salen los huevos Todo el rato En fin Pues qué hora son ya Son las 3 y 13 de la tarde Tengo hambre Ya estoy cansado Llevo Llevo ya Dos horas Dos horas grabando Ya llevo ya Sí, sí Dos horas grabando ya Este capítulo Uff Qué va, qué va, qué va Qué va, qué va No lo voy a repetir ahora No lo voy a repetir ahora Ni de coña Ni de coña Qué dices No, 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 no 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 Tendremos Tendremos que Que hacerlo en otro momento Hostia Es que ha sido absurdo Además Lo que me jode Es que Son Eh Son Las dos transformaciones De madre Y luego Con cada puto personaje Un enemigo Pero No puedes guardar En ningún momento Vale Lo que te obliga A reiniciarlo Absolutamente Todo Vale Lo que te obliga A reiniciarlo Absolutamente Todo Si te matan Una vez Porque encima No hay una cosa Que hay que te pregunte Oye ¿Quieres continuar? A lo mejor A lo mejor A lo mejor Puedes Querer continuar A lo mejor No te has cansado De intentarlo Y quieres No, 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 no Te matan Te jodes Y empiezas de cero Injusto Vale Eso 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 Total En este En este caso Yo digo El juego Muy bien El juego Una maravilla Tiene cosas Geniales Tiene una historia Bastante buena Pero Tiene cosas Que son De verdad Eh De 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 Tocar Los huevos De tocar Los huevos Porque después De matar a madre Lo normal Es que antes De la batalla Final Vale Veas el video Todo chachi Muy bien Y te pongan Un puto punto De guardado Que tengas oportunidad De guardar ahí Antes de Del jefe supremo Por si acaso Dado que Son tantísimas formas O sea Son con los Cada uno De los personajes Vas a luchar Con cada uno De los personajes Hombre No me jodas Es que no te dejan Ni ir a guardar Nada Gente Lo siento Pero no No lo voy a volver A intentar No me vale la pena Pero nada Lo volveremos A intentar Otro día Un abrazo Y hasta la próxima Adiós Chao 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 Adiós 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 A Chao